Hay aquí, por parte de los aliados que se tiene aquí, del Ejecutivo, a desacreditar lo sucedido aquí. Voy a citar lo que expresó el Procurador de Derechos Humanos, así rápidamente. Uno, le recomendó al Presidente de la República que no realice llamamientos al pueblo salvadoreño que ponga al país en condiciones de vulnerabilidad social mayor a la que ya se tiene, que se debe regir por el mandato que le impone el artículo 168, Ordinal Tercero de la Constitución de la República, procurar la armonía social, conservar la paz, la tranquilidad y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Dos, asimismo la Fuerza Armada, que aún cuando esté subordinada la autoridad del Presidente de la República, cumpla con el artículo 211 de la Constitución, que establece que debe mantenerse en servicio permanente a la Nación, que es apolítica y no deliberante. También quiero citar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que el día 23 de octubre del 2020 dictó sentencia en proceso de inconstitucionalidad referida acumulada al 6-2020-7-2020-10-2020-11-2020, donde estableció diversos parámetros constitucionales para interpretación de diversas normas de índole constitucional, los límites que tienen diversos órganos del Estado. En ese sentido, al final, después de argumentar en la misma Constitución cuáles son los límites a que se refiere, concluye, la Sala concluye de la siguiente manera, por todo lo dicho en esta sentencia, se ordenará al Ministro de la Defensa Nacional y al Director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados, pues tienen un deber de cumplir sólo con las misiones que la Constitución les confía. Esta orden será extensiva a los cuerpos militares y policiales de El Salvador. La Comisión, finalmente, en sus conclusiones, dice las acciones realizadas antes y durante el 9 de febrero del 2020 constituyeron un agravio al sistema democrático y de división de poderes consumándose, aunque fue en una temporalidad limitada, un verdadero golpe de Estado en contra de la Asamblea Legislativa, en la cual se perdió en su totalidad la custodia, control y resguardo del recinto legislativo. El Presidente de la República usurpó el curul que le corresponde al Presidente de dicho órgano, efectuando actos propios de la apertura y conducción de una sesión plenaria. Me he visto en la necesidad, antes de empezar la participación, de requerir y puntualizar esto por las expresiones aquí emitidas de gente que estuvo presente, tal y como lo han admitido, ese día, aquí los diputados y diputadas que estuvieron, muchos en cercanía de como tres metros de distancia, a donde ocurrió el acto del GOM y declarar la sesión abierta. Si eso no es un golpe de Estado, a lo mejor es una reunión social de un club de amigos que decidieron venir a charlar aquí y hacer una oración al final aquí. A lo mejor esa es la interpretación que le quieren dar. Pero lo grave es que hubo un golpe de Estado y fue público, fue televisivo. Ese es el hecho que no pueden soslayar y que además, si quieren, tapan el sol con un dedo, pero se lo estarán tapando ellos. El sol brilla para toda la humanidad. Dicho lo siguiente, dicho esto, quiero empezar saludando a los diputados y diputadas presentes, a los televidentes que nos siguen por los canales legislativos y para la prensa que nos acompaña en esta sesión, donde estamos rindiendo informe de la Comisión Especial del 9 de febrero en lo referente a lo actuado por este gobierno autoritario y violador de todo marco legal e institucional de este país. Los hechos a los que nos estamos refiriendo hoy y que fueron objeto de investigación para determinar el papel desarrollado por los participantes directos en lo acaecido antes, durante, el 9 de febrero y después, logró establecer con meridiana claridad tres hechos que no pueden ser desacreditados por más propaganda y discursos que se quieran enarbolar, para taparlos por parte del Ejecutivo y sus funcionarios, así como de sus incondicionales aquí en la Asamblea Legislativa. Primero, el asalto perpetrado a este poder del Estado el día 9 de febrero no fue un producto de la no aprobación de un préstamo que ya estaba siendo discutido en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, sino que fue producto de una planificación previa y pormenorizada, usando como excusa el préstamo solicitado para, en el marco de esa acción, destituir a los diputados y diputadas y nombrar a dedo una legislatura obediente y complaciente al Ejecutivo, sin deliberación alguna, más que aprobarle todo lo que éste le solicitare. Segundo, el uso político de la Fuerza Armada y de la PNC, de la Policía Nacional Civil, desnaturalizando lo establecido en los Acuerdos de Paz para ambas instituciones, acuerdos que abrieron el camino al Estado de Derecho actual y a la democracia en El Salvador, en la cual se suprimieron todos aquellos cuerpos de inseguridad, léase Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y las unidades élites de batallones especiales de la Fuerza Armada, que hicieron de la represión, el asesinato, la tortura, las desapariciones y la violación a los derechos humanos, su especialidad. Para frenar los anhelos de libertad y democracia de las y los salvadoreños, aparato represivo que fue derrotado por la lucha popular de este heroico pueblo salvadoreño, acuerdos de paz con rango constitucional, que hoy el gobierno en turno quiere desaparecer o al menos restarle significado reduciéndolos a un simple acuerdo entre dos partes. Y aquí quiero reiterar lo que dije hace una semana. Por supuesto que esto lo hace con pleno conocimiento del significado de los acuerdos de paz. No lo hace por ignorancia, lo hace por perversidad para aprovecharse del odio que el mismo fomenta a través de las redes sociales, con la aspiración de volver al pasado y concentrar el poder en una sola instancia. La presidencia de la República sometiendo a los demás poderes del Estado a sus designios y a las conveniencias de los poderes fácticos que representa. No se trata, pues, de una expresión popular del pueblo salvadoreño, sino que se trata de la expresión de poderes tradicionales que se han servido del país para volver a los tiempos de las vacas gordas para ellos y muy flacas para el pueblo. Claro que todo lo hace adornando de grandes frases por primera vez, nunca antes, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo gala de una vieja estrategia que muy bien definió el ministro de la propaganda de Adolfo Hitler. Aquella de miente, 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 que al final una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad. Que, por cierto, hay que anotarlo aquí, esa es la única política de Estado que practica este gobierno del Ejecutivo. La mentira. Y hoy aquí estamos siendo testigos del uso de esa práctica. Aquí se ha mentido, se ha querido desvirtuar, se ha querido manejar que los hechos que ocurrieron aquí, como dije anteriormente, fue una tertulia que se decidieron tener aquí en el Salón Azul, acompañado de toda la fuerza militar que entró aquí, y policial, que entró aquí en disposición de guerra. O sea, el uso de tácticas fascistas para someter al pueblo a políticas represivas en contra de sí mismos, apoyados y bendecidos por el mismo pueblo. Tercero, conspirar para destituir a las y los diputados electos por el voto popular directo del pueblo salvadoreño el 2018, en clara violación a los deseos y preferencias de los salvadoreños expresadas en las urnas en aquella ocasión. Para nombrar a dedo a las y los genuflexos que les servirían desde la Asamblea a sus pretensiones de modificación de leyes, reglamentos y de la Constitución misma. Para quitar todos aquellos candados y controles que no le permiten recetarse como le gustaría para hacer del Salvador su hacienda particular. La ruta emprendida por este gobierno con el uso de la PNC y de la Fuerza Armada nos conduce a situaciones que creíamos ya superadas por las crudas experiencias del pasado reciente, que atravesó una guerra para superar la exclusión, la represión, el asesinato, las torturas y las desapariciones políticas y que suponíamos terminados con la firma de los acuerdos de paz que ahora se empeñan en negar. Y para poder ejemplarizar de lo que estoy hablando he traído un libro que se titula ¿Por qué la guerra en el Salvador? Período 1970-1980 escrito por el periodista Yusuf Perales página 11 no la voy a leer todo solo voy a hacer algunos en un relato de lo ocurrido aquel 28 de febrero de 1977 en la Plaza Libertad dice así aquel 22 de enero la primera ráfaga silbó a nuestra derecha apenas terminaron de sonar los últimos compases del Internacional por los altavoces de la Torre de la Iglesia del Rosario entonces la multitud comenzó a correr despavorida o se tiraba al suelo en la plaza bajo una lluvia de plomo que caía en los tejados llenos de francotiradores eran las 12.40 horas en la Iglesia del Rosario estábamos varados varios periodistas extranjeros esperando la llegada de la gran manifestación cuando comenzaron a disparar las puertas del templo se entreabrieron para permitir el paso de la gente que llegaba arrastrándose o corriendo agachada enseguida llegaron los heridos la plaza era un infierno la intensidad del fuego era cada vez mayor y una explosión me lanzó al suelo en la Iglesia ya estábamos refugiadas a unas 300 personas pasados unos minutos uno de los encerrados gritó a los atacantes señores de los cuerpos represivos cesen el fuego por favor en la Iglesia se encuentran mujeres y niños indefensos también hay periodistas extranjeros y representantes de organizaciones de derechos humanos la respuesta fue un huracán de disparos se hizo el silencio y me pasaron el megáfono para que con mi acento español repitiera el mensaje cosa que hice no nos respondieron con otra balacera cerrada entonces se me ocurrió llamar a la embajada de España se puso el señor embajador quien me aseguró que el coronel López Nuila le había informado que no había policías en la plaza puse el teléfono al aire y le respondí oiga usted los disparos justamente entonces disparaban con una tanqueta me aseguró entonces quería gestiones con la Cruz Roja para sacarlo luego llamé a López Nuila director de la Policía Nacional en aquel entonces me dijeron que había salido hacia la iglesia del Rosario a parar el fuego o a presenciar la matanza respondí sin poder callar en el interior de la iglesia el ambiente era de enorme temor unos chicos de los sindicatos cristianos se pusieron a cantar que dirá el santo padre que vive en Roma que le están degollando a sus palomas abrimos un poco la puerta y vemos cuerpos tendidos uno de ellos se mueve nos siguieron disparando y un fotógrafo queda herido poco después llega una ambulancia de la Cruz Roja y se para junto a la iglesia recoge los heridos más graves y a una niña pequeña adentro el calor era atroz no tenemos agua el sacristán me llega a la parte de atrás abre sigilosamente una ventana y me muestra unos 30 soldados a menos de 5 metros con cascos y chalecos antibalas el que parece ser el jefe comenta bueno compadres a ver que unidad le toca entrar primero y cortar los huevos a esos cabrones todos ríen todos ríen la gracia regresamos a la puerta principal del templo y nos indica que se acerca un grupo con banderas blancas son de la televisión mexicana y miembros de la Cruz Roja se nos dice que el embajador español ha logrado garantías para un desalojo pacífico López Núil ha ordenado el cese del fuego salimos con las manos en la cabeza en los tejados siguen los francotiradores el cielo está muy azul sin una nube y en el alto los sopilotes describen círculos sobre la ciudad en un convoy y ambulancia nos vamos distanciando de la plaza veo un muerto cubierto con una bandera con la inscripción viva la unidad popular para los que nos están viendo y para los que no recuerdan esto allá en la entrada de la iglesia el rosario hay una fosa común en donde están grabados los nombres de todos los que fallecieron en el adentro de la iglesia y que no se pudieron retirar los cadáveres los invito a que vayan a verlo luego está la represión en el campo no la voy a leer toda voy a leer algunas algunos nombres San Francisco Guajoyo 29 de mayo de 1980 entraron 50 efectivos de los cuerpos de seguridad y la segunda brigada ejecutaron a 10 gentes y a de 260 familias poco después a otras dos la libertad Cantón Mogote de San Pablo Tacachico 9 de julio de 1980 en esta ocasión fue la orden que ejecutó a 15 menores perdón fusilaron a 31 miembros de la familia Mojico Santos de ellos 15 menores de 10 años cuyos cadáveres aparecen abrazados a sus madres Coatepeque Santana 19 de julio de 1980 unos mil hombres enmascarados fuertemente armados de los llamados escuadrones de las muertes acompañados de unidades del ejército entran a la hacienda El Mirador situada en el cantón Isleta capturan a 300 campesinos y fusilan a 60 ese mismo mes de julio fueron asesinados 10 campesinos en el cantón Ojo de Agua de Coatepeque en San Lorenzo San Vicente ese mismo día fueron ejecutados otros 7 campesinos y una campesina degollada ¿Por qué he leído todo esto? Porque a este a este clima nos quieren regresar empeñándose en engañar a las generaciones presentes de jóvenes que no vivieron esas etapas crueles de nuestra historia diciéndoles que como estaban pequeños algunos y otros no habían nacido todavía esa parte de la historia no les incumbe y que por lo tanto no hay que preocuparse y que puede volverse a arrepentir la concentración de poder porque ahora son otras generaciones los funcionarios que mencionamos como responsables directos de la ejecución del golpe de estado contra la asamblea legislativa no ignoran esta parte de la historia es más fueron partícipes de ella ya que todos son militares incluido el director de la PNC que viene del ejército con el grado de teniente fueron parte integrante de esas estructuras represivas de aquel entonces saben de lo que estoy hablando conocen la idiosincrasia de aquellos tiempos como agentes de los cuerpos represivos del país así pues presidentes presidentes diputados de los diferentes grupos parlamentarios pueblo en general que nos está dando seguimiento a los señores y señores de la prensa aquí presente este día se está dejando un precedente importante para el país para la institucionalidad y para el futuro nadie nadie está por encima de la ley la historia no se escribe en vano las luchas de los pueblos que pronto van a cumplir 200 años de lucha ininterrumpida y las vidas ofrendadas en ella no son para el olvido o para manejo de conveniencia de los poderes fácticos del momento o de aquellos que se consideran a sí mismos como líderes mesiánicos del pueblo son el legado de las generaciones pasadas a las presentes y a las nuevas generaciones para ser estudiado cuidado y reforzado y así evitar repetir y caer en los mismos errores o ser presa de cánticos de sirena o de maniobras de medicinas amargas para después vivir mejor y que a propósito nadie sabe cuándo será ese después o cuándo acabará la medicina amarga para la mayoría del pueblo y como ejemplo opuesto a esto la bonanza para la argolla dorada del cartel de corruptos que rodea la presidencia con el enriquecimiento ilícito de estos metiéndole mano a los recursos públicos de las finanzas del país en medio de la pandemia generada por el coronavirus y el golpe a la economía de El Salvador en una política de violación al estado de derecho a la democracia en una acción continuada así pues mis palabras presidente en este momento en que se va a aprobar un informe de una investigación que ha sido seria que por más que la quieran deslegitimar han estado presente en ella y si no han estado es por decisión propia pero que se tienen todas las pruebas videos y una cosa más nadie a nivel internacional ni una sola nota incluido el aliado estratégico que en aquel momento tenía emitió ninguna opinión favorable a lo que ocurrió aquí el 9 de febrero todas todas sin excepción fueron de condena 2 1 2 2 3 2 2 2 3 5 5 6 8 9 10 10